Bueno, saludo gente, estamos aquí en Nueva Hala de Telegoplay en Season 6 En este caso estamos en la partida de posicionamiento número 8 Que bueno, voy 3-4, la... bueno, tengo un follo con las otras partidas En resumen, eh... Tengo... ah, perdón Tengo cambiada las... las hotkeys de... Con las que grabo, es el botón al que lo voy a grabar Y... estoy comentando 3 partidas sin grabar nada, ¿de acuerdo? Así que bueno, por lo demás, vamos 3-4, jugamos contra... Iba 3-1 y robo 3-4, sí, en fin Y yo en mi partida menos una con Annie, que sí que quede bastante mal Las otras dos me fue de bastante confiar con Olas, pero... No solo depende de mi gente, o sea, bueno Con lo que vamos, eh... jugamos contra Aatrox Y la verdad es que... La composición de nuestro equipo me gusta bastante Así que... Vamos a ver, vamos a ver qué tal va la cosita Mmm... nos faltaba AP y ciertamente yo creo que con el poco AP que voy a portar yo Ah, sí, escalo con AP Y el AP que también tiene real Podría ser suficiente Me voy a pillar otro top, pero bueno Ya dicho que quería nada AP, pues pillamos a Malphite En su jungla tiene un... un pante, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener un poco de cuidado Con... early guns Prefiero dejarle que me busee Intentar formear lo máximo posible En cuanto me pille la capa de fuego La cosa va a ir bastante bien Bastante, bastante bien Y... Y los trades ya deberíamos de poder ganárselos O sea, ahora mismo ya se pueden ganar con facilidad Pero... Él tiene su team natural Se cura con los dobles Y yo no Yo tengo una poción Como si tengo la maestría Pero... Que nos conviene arriesgárnosla Y joder la línea Cuando podemos perfectamente Esperar con paciencia Porque no... No pasa nada No somos campeones de early Al contrario Yo soy totalmente late Esperar con paciencia Y... Y... Y ser ya... Semidioses O sea, ya subo No me asuste, ¿eh? No sé esto con el lag Vamos a decir por dónde Podría empezar a gankear Panteón Vale, ahí Vamos a amasear la E, gente O sea, la E en línea Para los tradeos es mejor Aún es que te quieras hacer Un mal fallita P con la Q La E en línea Es bastante... Bastante... Claro, la E tradear Hace mucho daño en área Los minions Hace daño también al tío Y nos viene bien, gente Vale Vale Vale, tiene B, perfecto Y ya veis, gente O sea, nosotros No tenemos que calentarnos demasiado Porque si no vamos a empezar A perder mucho mana Como mucho Nos conviene usar el mana De la... De la... De la E Para tradear y tal Pero la Q Está sedenta de mana Y si no vamos a B No vamos a hacer tanto daño Así que no nos conviene Spamearla para los tradeos Hay mucho mal fall Que cuando quieren tradear Y ven que no pueden Pues empiezan a tirar Q Y eso es que te funde Semana En dos segundos menos Con dos o tres Q Está fundido el mana ya Enterísimo Solo me pensaba Estoy llorando Para un gank o algo Vamos a darle un poco En el culo No hay nada Me gustaría haber activado La pasiva Y haberle hecho un montañín Vale, buena Eso está muy buceal Y tienen que haberlo hecho bien Vale Eh... ¿Cuánto nos cuesta esto? Son mil... Mil... Cien Sí Vale, perfecto Lleva nueve Tocate las narices Madre mía Con este mana No me voy a quedar La verdad Me voy a... Me voy a hiriendo Cuidado, cuidado, cuidado Porque aunque puedo Viarme dentro De nada Esto Prefiero Ir poco a poco Y no jugármela Porque si ahí viene Plante y me banquea Voy a perder Un montón de farm Voy a darle una guild O una asistencia a Aatrox Y todo lo que tenía hack que llevaba La podría haber perdido Es fácil Vamos a la escala A nivel 6 No va a tener TP Pero bueno Por lo demás Nada más Después de esto Si vamos bien Nos podemos hacer Guantelete A ver, tiene mucho AD A ver, tiene mucho AD Bien, pienso que Lulu y Ari Meten de AP Pero tienen una Vayne Que mete bastante de AD Tienen a Atrox Que es AD Tienen a Pantheon Que es AD Y no puedo hacer mucha vida Porque si no Voy a hacer, vamos Una fiesta para Vayne Entonces Voy a hacer Este ítem de vida A lo mejor con mucho un rostro No digo yo que no ¿Vamos? Buena A lo mejor un rostro Vale, buena Un rostro Y una valla de espina Me voy a hacer seguro Seguro, seguro Seguro Porque Porque O sea Contra esta tía Contra Vayne Hay que hacer armaduras 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 Y Y con el rostro pues Con el rostro Estoy atontado Con la valla de espina Armaduras Y encima se va a hacer daño O sea Que más puedo pedir Mierda Y la E hace buen daño La E Va bien A ver si te puedo dar Me gustaría Me gustaría pusearle Porque yo me quiero ir a base Dentro de nada Voy a poder pillar Esto El El record de Vale Buena Juego eh Uy Me había en el loco Yo creo que se lo hace Se lo marca No Ah La acabo de mirar Con el gear Vamos Una Q Bien Panthera está un poco fuera Y si pierde su early Le va a ir mal la cosa Pero si Ahí está claro Que se le va a girar No estoy No estoy Centro a pusear Lo tendría que estar haciendo Y mal fall Entre los campeones Que está bastante Y la reímos Ahí Ahí Damos el salto Vamos a pusear No me puede pegar Ni mierda O sea Si me puede pegar Sí Pero me va a suar Entonces Me pongo aquí Y ya está Tengo la UTI Cuidado eh Bueno tío Manazo tío Vale Su aire El corazón de hielo O el guante de él Te me va a hacer Casi seguro Porque El mana Va muy bien Voy a empezar Por una de esta armadura Y ya luego vemos Que lo transformamos El top Está a mí Vale Entonces yo puedo Intentar ir abajo O al mir Y dirá Vale El mir está un poco muerto Bueno Bueno Ha flashado bien Ha flashado A tiempo Que se pille La kill eh Prefiero totalmente Que pille la kill Voy a zonear aquí A este hombre Que no pase A lo bueno Vamos al top Voy a llegar a pusear aquí Bueno Sí que lo voy a pusear En verdad Mierda A ver si viene B Y lo podemos matar Y le tocamos Y le tocamos un poco la nariz A este tío Yo creo que Le vamos a traer el salto Antes de después Entonces Ahí está Está muerto Debería estar muerto Vale Putty Esta es Que mierda Bueno No vamos a sacar flash Joder Esa Bain tío Me da miedo No aquí no le da miedo Nada Bain En general Vale Voy a ir a por el guantelete Porque como este Estoy pudiendo ramear Y hacer cositas Me voy a esperar A coger el sudadero de la acción Tengo TP Puedo tirarlo abajo Quiero parar esta Bain Lleva Me voy a dos kills Solo Pero me da igual Quiero matarla Vamos con el guantelete Viamos CDR Y yo puedo estar rameando Por aquí Me lo prefiero La verdad Prefiero intentar sacar algo aquí Dejadle Dejadle Que Cuidado Ella está muy tope de vida Vamos Dale Se muera por Dios Bien Tanqueo tanto Puedo tanquear Vale Que me he pillado La kills Ahí va Atrox Joder No se me ha llevado Abla abajo Pero arriba Se han llevado kills Vamos a base Y Joder Estoy nervioso Ahí Para ver Donde puedo aportar Más cosas Gente A ver Si esto es Bancho le denegamos El early Va a tener muy jodido El early No sé Está haciendo daño Y va a tardar muchísimo En pillar el guerrero Ahora la capita Fuego Nos voy a formar Bajo torre Nos coloca Cuidado Cuidado Se van a liar Buah Mira Mirad Como le damos Buena Ahora aquí Para chasarle Si que le pongo Dar un poquitín Joder Madre mía La de kills Que está pillando Esa vain Están liando Mucho Cuidado Cuidado con esto Yo lo digo Minuto 14 Yo digo Cuidado con esto De vain Ya verás Verás como acaba la cosa Me da miedo Me da miedo A ver el top No va bien Verdaderamente Se lleva 55 de farm Yo bastante poco de farm Pero yo aún menos Mierda Ari Lleva 0-4 Sabes Tampoco lleva muy poco de farm Nuestro equipo va bien Este 4-1-5-3-3-3-3-1-0 A ver No debería pasar nada Pero cuidado ¿Qué haces? Estamos tontos Ahora mismo yo creo que esa botlane Gana la nuestra Joder Me van a tirar al top Tiene que ir abajo 5 Espérate 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 Mierda No he tirado flash Para nada Tío Bien Vamos Bueno Quería tirar flash Ulti Pero como se ha ido La vein Para el lado Ha sido un plan Joder Vamos a tirar esta torre No me va a matar Y está uno de mana Lo que ha hecho ahora Tiene mucho mérito Cuidado Con Sí Kandu no hacen Es que no sé por qué Se ha tirado con el ulti Verdad Pero bueno Kandu no hacen Ya No vamos a hacer Tampoco 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 Dejamos el guantelete Y yo creo que ahora mismo Voy a acabar Mirad ya En la capa de fuego Y voy a ir a por Sabes que esto Generalmente lo que buscamos En línea para los tradeos Es esto Que va a ir quemando al enemigo Va a ir haciendo de daño Tal Pero Podemos Guard Reservarlo un poco Por así decirlo No hace falta Piarlo instantáneo Ojo de eso Y Después de la capa Voy a ir seguramente A por la malla de espinas O por la malla de espinas O por la cara Si me voy a ir directamente A la malla de espinas Voy a hacer la malla de espinas Si no Irá por la coraza Pero es que la malla de espinas Muy barata Y con 3 a 20 Si tienen que dar torres Porque es necesario Que la den Porque es que se van a morir No 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 sale rentable Gente A ver si consigo Hacerme baitado yo mismo Y que se tira aquí Pantheon Y como tengo Como tengo a B Yo creo que lo matamos Soy al insta Que da gloria Intentamente Pongo a tibiarlo Lo que pasa es que No sabemos Donde está Pantheon Vale Cuéntale esto Si vas a acercarte Pues te pone A que te tire A ti A que te tire un ulti Y tire todo Vale Dos Fuera Bien Así es Así que Poquito a poco Y con más letra Es que el Pantheon Está apurísimo Este tiene daño Eso muere Madre mía Que paga Pero prefería Prefería girarme a por el Atrox No voy a ser que se la lía A B Antes de De irme por otro lado ¿Qué hace? La lanza de que venga Estaba a Lulu Y creo que B también B B Pain Vale Esto por aquí Y para el AP que tiene Y el CC Voy a pillar la Mercury Y así me puedo olvidar Bueno Voy a pillar la Mercury O esta La terapidez A lo mejor lo hago un Banshee Pero ahora voy a pillar Una armadura Y ya veremos Que me cojo después También hay que tener cuenta Que las habilidades de Malphite Escalan con armadura O sea Es la escala con armadura La duela escala con armadura Y la Q no La Q escala con AP Pero Las demás escalan con armadura Y Y eso hay que tenerlo en cuenta Porque no te da daño Gente Esa armadura no te da daño Es un poco Ramus Pero no por la pasiva Porque Nuestra habilidad es poder escalan con eso Vale Ya tiene bastante daño Nuestro compañero Madre mía Cuidado Nuestro compañero Este Venga Ya subo No, cuidado Buena Vale Dos por allá Puedo tirar el también ¿Qué puedo tankear esto? ¿Qué? ¿Qué? Joder Es que Vamos muy chatos Que buena Vamos a dejar a B Sola Si se pega Vamos a olvidarla Porque se me va a morir Cuidado 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 Bueno Vamos a morir Bueno Fuera Sí, 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 sí Déjala Déjala morir O sea En plan Ya No vas a sacar nada Ten cuidado Lo van a matar También Vale Ya está Esa torre va a caer seguramente Como yo tengo TP No te creas Sí que lo van a tener tan fácil Para tirarla No tiene noleada No lo van a tirar Uy, no No Me voy a pillar Esto Vamos Vale Podríamos Podríamos Intentar Nasr Vamos a pingar ahí Un TP A avisarlo Y te da un bastante daño En área Entre el guante LED De la W La E O sea Más el ulti No team fight Tiramos ulti Y Hacemos bastante Bastante daño Cuidado Manía tiene el pantheon De pegarse Sin maná Luego pasa lo que pasa Voy Voy Y ahora puse alerto El problema es importante Esto Tengo muchos años Y yo Tanqueo infinito Tengo que dar las cosas Que estén pasando Para que Estén atentos Madre mía Como no el mité Vamos a tener un ingusto Vale Vemos ya casi esto Vámonos Sí, la verdad Es que nos fui bastante pronto Esta partida Está estando Está estando bien Gente Está bastante bien Sí, eso es un dato Que no hemos hecho Sin ADC Vale La verdad es que Nos lo hemos marcado Bastante O sea Vamos a reconocerlo Hemos estado en 18 A los 28 kills Y porque ya luego Se ha empezado A empezar a pillar kills Ahí por supuesto Pero O sea Nos lo hemos marcado Gente Bueno Ya la ha matado Guay Madre mía Madre mía Madre mía Uy Ari Te veo ahí Peligrosa Es que aguanto muchísimo, gente No me jodáis, tío Vale, vamos a pillar más armadura Y ya tenemos casi, o sea, tenemos ya Tres ítems al minuto 23 Tres ítems y medio Un poco worth, cuidao Cuidao que ahí tienes para ahí, te da a tampar Te da a tampar, te da a tampar Eso es innecesario Vamos a agruparnos y ya está No es real, no, pero lo hubiese hecho solo, compañero Voy, voy, voy Vale, mira, es que las ultis están siendo... Esa era fácil, pero las ultis... O sea, antes de que no había mejorado ¿Os acordáis de aquel vídeo que subí en la línea de Rayboro con Malphite? Ya, y como juego ahora, o sea, como lo digo ahora Solo con la suerte y gente Pero mira, imaginaos, con lo malo que se hubiera imaginado antes como era No tengo ni idea Vaya Allá Vaya Oh no, no, me da mirada No, 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 me da mirada No más, no más No más, no más A ver, si queréis pelear tengo ulti en 5, pero es que me da miedo dejar aquí real solo Pues es worth it, yo me voy a ir a base porque estoy 1 de vida, se me van a matar en cuanto salga alguien Esto, ahora vamos a vender esto, me voy a pillar por un Banshee, no, venga, ya que estoy, me ha cerrado la AP gente Y así pido algo con resistencia, así pido resistencia mágica, vamos, tenemos ganado GG Bueno pues nada gente, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, jugamos 4-4 Y a ver, a ver como tenemos la siguiente, yo con 5, la verdad es que me conformo Pero bueno, hasta la próxima, un saludo invocadores